hola hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal hoy les voy a preparar una refrescante agua de avena que les va a encantar vamos a empezar aquí tengo una taza de avena como de ese tamaño lo puse a remojar por aproximadamente unas 34 horas tiene este canela le agregue canela así que lo voy a poner en la licuadora para licuarlo voy a agregar la avena remojada ya está suavecita aquí tengo 10 cucharadas de este tamaño de azúcar que también lo voy a agregar le voy a agregar un poquito de vainilla esto es opcional si tú quieres puedes agregarlo si no no hay ningún problema igual te va a quedar muy bien voy a agregar como un poquito así voy a agregar 4 cucharadas de leche en polvo, carne hecha, un poco hielita, un poco confequeada y listo voy a empezar a licuar bueno aquí tengo como aproximadamente 2 litros de agua en esta jarra voy a agregar sin colar porque esta licuadora lo huele muy 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 finitamente entonces no necesito colarla si tú lo deseas puedes hacerlo la verdad huele deliciosa deliciosa la canela le da un sabor y un olor tan 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 rico vamos a agregar el hielo vamos a agregar el hielo le voy a poner un poco de hielo aquí al vaso que voy a servirle una vez y lo demás lo voy a hacer aquí yo solo le puse 10 cucharadas de azúcar porque para mí lo vamos a probar para mi gusto está perfecta así como quedó de dulce pero tú puedes claro endulzarla a tu gusto entonces voy a agregar un poco de agua y le voy a agregar un poco de nuez y cada un poquito de nuez bueno mis amores así es como quedan la agua de avena es muy rica la vainilla le da un saborcito exquisito la leche carnecha le da un sabor cremosito pero muy 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 dulce muy perdón muy rico muy rico así es que entonces les invito a que la preparen disfruten su agua compartan el vídeo le den dedito arriba que con eso me ayudan muchísimo muchísimo a motivarme a seguirles haciendo más vídeos suscríbanse y les deseo una bonita tarde bonita noche bonita mañana dependiendo en el horario que me visiten en este canal les mando un beso y hasta el próximo vídeo bye